Nadie se cruza por azar en tu vida. Todas las personas que conocemos, que pasan por nuestra vida, nos dan una pieza de conocimiento. Nos permiten conocernos mejor. Nos permiten darnos cuenta de quiénes somos. Nuestros miedos, nuestras aspiraciones, incluso nos enseñan a cómo realmente conocernos profundamente. Las relaciones tienen un propósito. Cuando cumplen su propósito, cuando ya han cumplido su función, eventualmente se tienen que marchar. Son como una lección más que vienen y eventualmente esa lección tiene que terminar. Cada persona nos enseña algo, nos aporta algo, nos trae algo. Y finalmente cuando ya ha acabado su misión, se marcha. Esa persona puede estar contigo por muchos años. Por 10 años, 5 años, 30 años. Había un hombre que decía que pasó 37 años de su vida con una persona y luego terminó con ella. Y finalmente después de esa relación empezó otra relación que finalmente fue con quien se halló cómodos. Halló a la persona correcta después de haber estado 37 años con una persona anterior. La gente y sus lecciones pueden durar mucho tiempo. Pueden durar meses, días, semanas, años, toda una vida de hecho. Pero cada uno tiene un propósito por el cual está aquí. Nos enseñan cosas de nosotros, nos dicen cosas sobre nosotros, nos permiten incluso explorar lo que nosotros antes habíamos ignorado. A decir verdad, mucha gente en realidad no se conoce a sí misma. No se entiende, no se comprende y necesita verse a través de los ojos de otros. Muchas veces son proyecciones, muchas veces son mensajes que tenemos que obtener de parte de los labios de otra persona. Esto recurrentemente cuesta porque uno no se conoce lo suficiente a uno mismo hasta que puede observarse a través de los ojos de los demás. Conocerse a través de los demás, entender cómo uno hace las cosas, entender cómo uno es su personalidad, su carácter, su forma de ser. Cada persona tiene algo que enseñarnos, tiene algo que aportarnos. Y a veces esa enseñanza no siempre viene empaquetada en una lección como si se tratase de una lección universitaria o una tarea en la universidad. A veces va a doler. A veces la lección es el que esa persona se marche. A veces la lección es que esa persona se vaya y ya no vuelva a nuestras vidas. Y nos enseña a aprender a valernos por nosotros mismos. No perdemos nada, sino que siempre ganamos algo, un nuevo aprendizaje, una nueva experiencia. Algo que viene a aportarnos, algo que nos viene a dar algo. Cuando estamos inundados del dolor, estamos inundados de esa gran cantidad de cosas que nos hieren. Yeren, pues eventualmente no comprendemos la dimensión del dolor. No comprendemos el significado mismo del dolor que estamos pasando, sino antes bien recurrimos a señalar, a buscar culpables, a enojarnos con el destino, a esperar venganza. No has entendido la lección cuando todavía tienes fantasías de revancha y venganza. No has comprendido la lección cuando todavía conservas mucho rencor esperando que esa persona, pues de alguna manera, sea herida, sea lastimada, reciba una cucharada de lo que te hizo. Pero en realidad, lo que pasó es porque algo tenías que aprender. Mucha gente no tiene la capacidad de voluntad de poder soltar o de alguna manera alejarse de alguien que le hace daño. Y es un proceso largo que se aprende. Pero una vez que se aprende, generalmente no se olvida. Hay un dicho que dice que lo que bien se aprende no se olvida fácilmente. Y a veces, aunque nos duele a decirlo, habemos personas que vamos a tener muy complicado el aprender de nuestros errores. Tendremos que repetir la lección una y tres veces más, una y cuatro veces más, una y cinco veces más, sin que podamos salir de ese círculo, ¿verdad? Al final, tendremos que ser aptos para diferenciar el dolor del aprendizaje. Entender que el dolor en realidad es un medio para un fin, que es el aprendizaje por aquellas cosas que nosotros realmente debemos aprender. Hay ocasiones que el dolor nos ciega. Hay ocasiones en las que el dolor nos convierte en presa de la venganza, en presa de la necesidad de querer cobrar revancha. Pero ver a través del dolor, ver a través de la tristeza, ver a través del miedo, ver a través de la soledad. Porque de hecho, vamos a darnos cuenta que evitamos estar solos. Y comprendemos que lo que nos anexa, lo que nos liga a una persona a veces, es aquello que impide que nosotros estemos en completa soledad. Ahora mismo que yo estoy grabando este video, ahora mismo que estoy grabando este audio, lo hago y tú puedes escuchar el ruido de ambiente, hay motos, hay un montón de cosas. Este es el sonido del silencio, el estar solo, el que no exista nadie contigo. Porque en realidad, nos aterra la soledad, nos aterra estar solos, pero luego nos damos cuenta que estando con una persona es cuando más nos sentimos solos, que cuando realmente no tenemos ninguna relación con nadie. Quizás lo que más nos aterra de sentirnos solos, estando con alguien, es la sensación de que solo eso pueda existir. Cuando estás soltero, en realidad, todavía guardas una pequeña esperanza de que de pronto, tal vez, en el futuro, quizás con el tiempo, alguien aparezca y quizás esa soledad se vaya. Pero cuando estás con una persona que te hace sentir sola y sientes que ya no va a haber alguien más después de ella y lo que es peor, sentís que no puede existir alguien más. Es que literalmente, tu moral se destroza y sentís que la soledad es lo único que existe. Y es ahí donde te confrontas y te das cuenta que efectivamente le has tenido miedo a la soledad. Que curiosamente, cuando estás solo, sin pareja, pues es cuando realmente tienes la oportunidad de encontrarte con alguien valioso. Que cuando estás con alguien que te hace sentirte solo, pues básicamente sabes que toda tu vida se resumió a eso. ¿No hay más? Llegar a comprender ese miedo, llegar a entender el miedo que provoca estar solo y llegar a entender por qué te provoca tanto, tanto miedo, tanto pánico, es lo que generalmente hace que el que una persona te haya hecho sentirte sola o solo y el que se haya ido, te ofrece una lección personalizada sobre ti. En realidad, muchas terapias, muchos métodos para poder comprenderte están en el mercado. Muchos gurús salen intentando venderte cosas muy extrañas, desde manifestaciones cuánticas hasta un montón de menjurjes y hechizos. Pero al final, lo que realmente te va a ayudar a comprender tus circunstancias es ver a través del dolor, ver a través de la tragedia. Porque al final de cuentas, puedes utilizar toda esa experiencia para poder forjarte, formarte y entender lo que ocurrió en tu mente, para entender lo que está pasando en ti o lo puedes utilizar para seguir comiendo el mismo error. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir cuando un hermano te ha fallado? ¿Cuando una persona, una amiga te ha fallado? ¿Cuando un amigo te ha fallado? ¿Cuando un conviviente te ha fallado? ¿Cuando un jefe te ha fallado? ¿Cuando un país entero te ha fallado? Pues que vas a cargar ese resentimiento y lo vas a replicar en otra relación. Es curioso, pero nosotros arrastramos regularmente cosas sin terminar, tareas sin acabar. Es como si hubiese alguna revancha con Pedro, terminas con él y te vas con Pablo y terminas cobrando esa revancha con él. Había una mujer que se dio cuenta de esto muy, muy, muy temprano. Se estaba dando cuenta que había resentimientos irresueltos, que no estaban resueltos aún, sino que todavía los cargaba. Tenía esa necesidad de cobrar cosas. Con su nueva pareja lo hacía. Cobraba cosas. Si la pareja dejaba destapado el sanitario, literalmente ella daba un discurso aireado sobre esto. Si él llegaba tarde, también eran reclamos. Si él olvidaba pasear a los perros, también era un reclamo y un discurso largo del cuidado de los animales. Pronto se dio cuenta esta mujer que todas esas cosas que ella expelía, que esas cosas que ella drenaba en su nueva relación eran, en realidad, demandas que ella tenía en contra de su anterior pareja, que nunca las pudo expresar porque su anterior pareja nunca la escuchó. Pronto se dio cuenta que esta nueva relación que sostenía con su nueva pareja le estaba mostrando que había cosas que ella no había resuelto. Así que se dio en la necesidad de terminar la relación con su actual pareja y darse un tiempo para entenderse, para comprender, para poder liberar todas estas energías que estaban totalmente atrapadas y que estaba acarreando con su nueva pareja, con sus hijos, con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo, que al final de cuentas no tenía sino otra intención de seguir drenando emociones que no había terminado de resolver. Así como ella, seguramente hay muchas cosas que tú no entiendes de ti mismo. Hay muchas cosas que tú no comprendes y que solo vas a comprender cuando éstas sean mencionadas y habladas en la boca de otra persona. ¿Qué tontos nos sentimos cuando decimos cosas que son expresadas en otros labios, pero cuando nosotros las pensamos suenan con mucha coherencia? Una gran idea en nuestra cabeza puede sonar como una pésima idea en la boca de otra persona. Y eso es justamente lo que nos permite la experiencia, lo que nos permite la interacción con otras personas, contrastar y escucharnos a través de los labios de otro, de proyectarnos en la vida de otro, de entendernos a través de otro. Había una mujer que de hecho tenía esta tendencia de proyectarse. Cada vez que llegaba o entraba a la casa de alguien, lo primero que se fijaba es si los muebles estaban limpios, es si los trastes estaban lavados, es si el piso estaba trapeado, es si los baños olían bien, y siempre se fijaba en la misma cosa. Siempre que entraba lo anotaba y siempre tenía un comentario al respecto. Pronto ella misma se dio dando cuenta de que todas estas cosas que ella estaba buscando en los demás estaban en ella misma, pero que no se atrevía a ver en sí misma. Hasta que un día, pues literalmente, entró a la casa de una amiga y eventualmente vio un cuadro roto, que se había roto el cristal. La foto en el cuadro se miraba totalmente cortada, y ella quiso por un momento mencionarle eso a su amiga y decirle, mira, ese cuadro está roto, pero de pronto se dio cuenta que también en la casa de ella había muchos cuadros que tal vez no estaban rotos, pero que estaban empolvados, que no estaban bien conservados, que no se les había dado un mantenimiento durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ella se proyectó en su amiga y se dijo a sí misma, ok, lo que quiero ver en los demás lo voy a ver en mí mismo. Y fue y literalmente empezó a ordenar aquellas cosas que antes veían los demás. Muchas veces nosotros necesitamos vernos en los ojos de otros. A veces necesitamos ver el caos ajeno para poder darnos cuenta de nuestro propio caos. También esta misma mujer también tendía no solo a ver el desorden de sus familiares y amigos, sino también a juzgar duramente las relaciones. ¿Por qué salís con él? ¿Por qué no lo has dejado? ¿Por qué seguís estando con esta persona? Y pronto ella se dio cuenta que ella hacía exactamente las mismas cosas. Un día se habló directamente al espejo como si se tratara de otra persona y se habló con la misma dureza con la que se trataba. Proyectarse en otros, verse a través de los ojos de otros, verse incluso a través de la historia de otras personas, le permitió entender qué es lo que estaba mal en ella. Así que cada persona que viene, en realidad nos permite vernos. Son como espejos. Las relaciones incluso tienden a mostrarnos una parte casi oscura de nuestro ser, de nuestra psique, de nuestra idiosincrasia. A veces hay cosas que no queremos vernos nosotros mismos y necesitamos verlos en otras personas. Es un caso muy parecido de una mujer llamada Verónica, que comía demasiado. Una mujer que tenía una relación muy, muy, pero muy, muy mala, muy enferma con la comida. Sin embargo, ya no lo quería ver en sí misma. Lo que hacía, se emparentaba con hombres alcohólicos, se emparentaba con hombres adictos a las carreras, adictos a un montón de cosas nocivas y viciosas, porque le permitía a ella poder juzgar los actos en otras personas y señalarlos en otras personas, antes que señalarlos en sí misma. Y en ese momento, cuando ella decía, es que este tipo solo en las carreras se la pasa, no me hablan, no me visitan, no salimos, solo está obsesionado con eso, y ella comía cantidades ingentes de comida, pues se dio cuenta que en realidad estaba desplazando esa necesidad de querer confrontarse con otra persona. Le era más fácil poder ventilar su frustración en los problemas ajenos y pensar que otra persona está más complicada, está más enraizada en su mal que ella misma, y eso incluso le permitía poder mitigar y hasta anestesiar su propio dolor. ¿Qué ocurre? Una vez que esta persona se corrige, esta persona empieza a vencer su adicción por el alcohol, su adicción por las carreras, ella empieza a notar que ya se podía proyectar en esta persona y vencer sus propios traumas. Esto la llevó eventualmente a recibir otro tipo de atenciones, donde vio a otras personas también superar su adicción por la comida y encontrar en ellas un aprendizaje. Las personas incluso no necesitas que tú las admires, que en las endioses, que las pongas en un pedestal, muchas de esas personas tienen algo interesante que aportarte y al final de cuentas van a tener eso que te va a ayudar, eso que te va a permitir proyectarte en ellos y ver cómo sus logros o cómo sus desafíos pueden literalmente darte a ti un norte. Ellos han recorrido un camino y te muestran cómo lo han logrado. Ellos han recorrido un sendero y tú tienes un ejemplo de cómo ellos han subido a esa cima de la montaña. Todo eso gracias a que las personas te enseñan algo. Entonces, si tú te encierras, si tú te vuelves hermético o hermética ante las oportunidades, y ojo, me refiero a la gente que literalmente sí quiere entrar en tu vida y sí te quiere enseñar algo, pues vas a perder grandes lecciones. No te estoy sugeriendo que vayas allá afuera y persigas al primer desconocido que se te aparezca, no. No, me refiero a que realmente te des la libertad de aprender de los demás. Y es más, me gustaría que colocaras en los comentarios la frase deseo aprender de los demás. ¿Ok? Coloca en las frases o coloca en los comentarios la frase deseo aprender de los demás como una apertura, como una lección de vida, como algo que te permite eventualmente entender que la gente tiene un propósito y te lo va a enseñar. Tiene algo que mostrarte y vas a aprender. Así que date la libertad, date la oportunidad de aprender no de buscar venganza, no de buscar rencor, no de buscar revancha, sino de realmente. Literalmente de realmente. Aprender de cada cosa. Muchas cosas en nuestras vidas las vamos a perder justamente por orgullo, por rincón o represalia. Perderemos grandes oportunidades por esas causas. Así que recuerda, aprender es la base para vencer el dolor. Entender que cada experiencia te aporta algo es la base para poder comprender las cosas. Así que yo te animo a que coloques esa frase en los comentarios que te acabo de dar. Date cuenta que es un proceso que permite que tu mente se entrene para poder captar todo aquello que el universo, Dios, quien sea, te quiera enseñar. Hay un gran aprendizaje. Hay algo para ti que te espera. Solo tienes que vaciar las manos, esperar aquello bueno que te espera, y realmente recibirlo con mucho empeño, con mucha fe, dándote la oportunidad de entender que eso está ahí para enseñarte algo importante. Me dio gusto pasar esta pequeña tarde. De hecho, son a las 6.23 de la tarde acá en mi país. Y me dio gusto compartir este mensaje. Fue como tenerte aquí a la par mía y platicar de esto. Así que si a ti te gusta este estilo conversacional, conversando los dos, pues hazmelo saber en los comentarios. Comparte y suscríbete a este canal y nos vemos en otros videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!